Esta mañana se han entregado los premios a los ganadores de los concursos navideños organizados por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Manilva. La entrada a la Casa Consistorial ha sido el escenario elegido para esta entrega de regalos. La Delegación de Fiestas ha entregado esta mañana a los ganadores de los concursos organizados por esta área a lo largo de las últimas semanas sus premios correspondientes en forma de lotes de alimentos típicos de estas fechas. Cabe recordar, como informó el edil Daniel Muñoz, que con estos premios se cumple un doble objetivo, obsequiar a los ganadores al tiempo que se consumen los comercios de alimentación locales, donde han sido comprados estos lotes. Los premiados en el concurso de adornos navideños con material reciclado han sido los siguientes. El primer premio ha recaído en Antonia María Díaz Mena, el segundo en Maleni Álvarez Román y el tercero en la familia Herrera Torandel. En cuanto al concurso de fachadas, la primera clasificada ha sido Mónica Iglesias González. El segundo premio se lo ha llevado Patricia Moreno Obispo y el tercero Antonia Judas Acero. Daniel Muñoz informaba de la entrega a todos los participantes de un pequeño lote de alimentos como obsequio por su interés e implicación en ambos certámenes. En cuanto al concurso de Christmas, había dos categorías. En la primera de ellas, para alumnos de primero a tercero de primaria. Ha resultado ganadora Ángela Gil Díaz. La segunda posición fue para Claudia Fernández Medina. Y la tercera ha sido compartida por Maya Herrera Torandel y Hugo Barquero Agudo. En la segunda categoría, en la que participaban los alumnos de cuarto a sexto de primaria, el primer clasificado ha sido Iván Carretero Andrades. El segundo, Mario Barquero Agudo. Y la tercera posición recaía en Marta Carretero Andrades. Los ganadores han sido obsequiados con cheques canjeables por material deportivo en Vendaval Sport, como informaba Daniel Muñoz. Sí, cuando en noviembre nos planteamos los concursos navideños, pues nací con ese doble objetivo. Por un lado, el fomentar ese espíritu navideño entre nuestros vecinos, como sí ha sido, como habéis visto, son muchos los que han participado. Y por otro lado, pues el fomentar el comercio local. Los productos que acabáis de dar, que acabáis de ver, pues se han comprado aquí en tiendas del pueblo. Y con ese doble objetivo creo que lo hemos cumplido. Este año, a pesar de las circunstancias especiales que nos ha tocado vivir, los vecinos han querido reflejar con sus trabajos el espíritu de la Navidad.